Buenas, ¿cómo andan? Personitas contentas. Lo dije hace un mes atrás. Me atrasé mucho, pero ¿qué me importa? Yo me atraso lo que quiero porque soy mi propio jefe. Suena como esos que te quieren vender cosas para que seas tu propio jefe. Bueno, como verán en el título, vamos a arrancar a hablar de una de las historias que más me copan a pesar de que tengan 2 millones de personajes. Porque esta sí que tiene personaje mamadera. Yo ya creo que en algún punto le gana a Naruto y a Fairy Tail y One Piece. ¿Qué lío para el autor acordarse de todos los personajes, no? Bueno, en este video comenzaremos a hablar de Classroom of the Elite. Elite de verdad y no como otras cosas que dan en Netflix que no quiero nombrar. O sí quiero nombrar. Bueno, como sabrán, el anime abarca 4 tomos. Pero se salta y modifica muchas cosas. Así que para los que solo vieron el anime pueden que hallan cosas que no sepan. No se preocupen, los videos se irán explicando todo y mientras continuemos con esto, se sabrán más cosas. Primero hablaré de los 2 primeros tomos. Pero trataré de no ser tan extenso. Esta es una historia que podés hacerla completamente. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para ser un genio como Kiyopon. Y dale like al video para tener muchas herramientas como Kiyopon. Bien, en sí la historia nos marca muchas de las cosas que suceden en la vida en la sociedad moderna. Empezando, ¿somos todos iguales? Bueno, acá tenemos un debate interno y vemos que al principio había una pelea de cederle el asiento a una señora. No hablaré de lo que opino porque la verdad puede ser eso medio complicado de hablar. Así que seguimos con la historia. Bueno, Kiyopon o Kiyotaka, a mí me gusta decirle Kiyopon. Ya sabrán por qué. Conoce a Orikita, la waifu de muchos. Akushida, mi segunda waifu favorita y personaje favorito del principio de la historia. Y con Koenji. Alguien que sabes que es algo como Kiyopon pero es revago y tiene plata. Todo marcha relativamente excelente. Pasa algo que jamás nos imaginaríamos al entrar a la escuela. Se tienen que quedar a vivir ahí aislado del mundo hasta que se reciban. Les dan habitación y toda la cosa. Y 100.000 yenes al mes para sus gastos varios. La verdad yo pensaba, la primera vez darle tanta plata a un adolescente es como darle una navaja a un mono. Lo que más me hacía pensar, sí, ya sé. Sos adolescente pero no te pones a pensar un poquito, un poquito por qué carajos te dan tanta plata sin nada a cambio. Dale, eso no pasa ni en tus mejores sueños. Y lo peor, los locos hacen todo mal. Llegan tarde, se quedan dormido, faltan, no hacen nada. Y te hace dar bronca, dale. Si te dan plata, hace algo, bueno. Mirá que te la pueden quitar, eh. Y al final descubren la verdad. La plata se dan según tus méritos. Y entramos al mundo del mérito, algo que también tengo mi opinión pero me la guardo porque sé que hay gente que no cree en los méritos. Pero bueno, sigo. La mayoría queda en bancarrota por gastar toda la plata porque son todos unos adolescentes acomplejados que les gusta gastar plata sin sentido. Eso me hace pensar, jódanse por imbéciles. Hay que tener dos neuranas amigas de vez en cuando para no gastar tanta plata. ¿Cómo gastas tanta plata si no tenés... Ay, Dios. Bueno, todo esto. Vemos que Oriquita se hace la copada y que la sensual maestra sabía que Kiyopon era más de lo que aparentaba. Apartado, está re loco Kiyopon. Yo hubiera demostrado al todo que soy súper inteligente, súper atlético, súper pelado de Bracer. Hubiera tenido una mejor vida escolar. Pero pensó todo al revés. Acá vemos que Kuyida no es lo que aparenta, sino que tiene una doble personalidad. Pero a mí me encanta, es como... Quiero que me ate, me pegue, me diga Mickey Mouse y tengamos un noviazgo de los mejores. Y tengamos hijos que sean re malos. Muy malos. Bueno, además conocemos el hermano de Oriquita que parece re loco. Pero no lo es. Ah, claramente es más inteligente que su hermana ya que él se dio cuenta al toque que Kiyopon no es lo que aparenta. Acá te hace pensar, dale Oriquita, no seas tan tonta. Tu maestra muy sensual y tu hermano muy inteligente te dijeron que Kiyopon no es lo que aparenta y ella sigue dudando. Pero bueno, le pide ayuda para llegar a la clase A solo porque no quería ser menos que su hermano. Ah, no expliqué antes. Quieren llegar a la clase A porque... Las clases se dividen en cuatro. A, B, C y D. El brota está en la D. ¿Qué sería la clase con los alumnos más flojos de la academia? A la clase en la que yo iría porque yo soy re vago. Me recuerdo que la secundaria siempre llegaba tarde con el uniforme. Aunque acá se llama guardapolvo pero ustedes entenderán. Todo es abrochado, con la gaña. Llegaba tarde. Y eso que vivía una cuadra de la escuela. Y así son. Los de la C son menos flojos que los de la D. Los de la B menos flojos que los del C. Y los del super inteligente y dotados parecen hijos del Capitán América y Iron Man son los de la A. Pero por el sistema de puntos, el sistema S, ellos pueden ir ascendiendo de clase. ¿Qué es lo que quiere hacer Oriquita? Ah, porque decían que en esta escuela vos podías tener un gran futuro. Pero en realidad los que le aseguraban todo eran los de la clase A. Los de la clase B, C y D. Jódanse, ustedes son todos gatos. Aunque yo creo que sé mentira. Pero bueno, sé para incentivar la competencia. Pero bueno, por eso todos los mundos quieren llegar a la clase A para tener un mejor futuro. Bueno, todo esto. Ocurren un montón de cosas. Tienen cero puntos en el coso S porque eran todos re estúpidos. Y hacen una evaluación de simulacro para saber qué tan estúpidos eran. Y eran todos muy estúpidos. A todo esto, Oriquita dice, voy a hacer esto y a lo más bruto para que no lo expulsen ya que no saben cómo funciona el sistema de puntos. Pero bueno, vemos que son todos unos idiotas. En especial Sudow. El atlético que claramente la tiene Chiquita que vive gritando y demostrando yo soy más macho que todos. Además, al principio le quiere pegar a Oriquita porque le dice la verdad. Qué ganas de que Kiyopon le dé su merecido, pero no se lo da. Después se enamora de Oriquita y se vuelve su patiño. Apartado, me encanta Cuchida, ya lo dije. Y si no lo dije, lo vuelvo a decir. Me encanta Cuchida. Con su doble personalidad re enfermita. Aunque ella dice que no le agrada a Kiyopon, todos sabemos que Kiyopon sí le agrada. Además, alto plan de Kiyopon de conseguir exámenes viejos para que todos aprueben. Y aún así el colorado pito corto de Sudow desaprueba. Haciendo que sacrifiquen puntos Kiyopon y Oriquita. Dios, tan inútil poder ser, amigo. Tan inútil. En serio, tan inútil. Te dan un examen con todas las respuestas y desaprobás igual. Pero bueno. Así termina el tomo 1 y nos vamos al segundo. Donde, pobre Oriquita, se cree que es inteligente. Pero bueno, vemos acá que Sudow merece ser expulsado porque no podía ser tan cabeza de tacho. Le decían A y se ponía a pelear al toque. Le decían B y se ponía a pelear al toque. A él encaminaba al lado de él y se ponía a pelear al toque. No sé cómo no sale la cabeza, pero bueno. Se nos presenta un nuevo personaje, Sakura Car Captor, que creció, se teñió el pelo y ahora es una idol gruvier. Pero bueno, acá vemos que todo gira en torno de salvar a Sudow. ¿Por qué lo iban a suspender como por un mes? Y acá nos enteramos que Sudow iba a ser titular en Basky. Bueno, pavadas. Él le pide ayuda a Kiyopon. Además de todo esto, le violan los derechos de privacidad a Kiyopon ya que tenía la llave para entrar a su habitación. Claramente esto lo hizo Kushida, así tenía excusa de vigilarlo mucho más que antes. Bueno, Kushida al parecer por más cara de mala, Kiyopon caía en sus encantos. ¿Y quién no caería en los encantos de Kushida? Y decide ayudarlo, pero Oriquita no ya que dice al pedo. Si va a volver a ser la misma boludea y lo va a perjudicar a todos. Acabemos que Kushida sería una experta en espionaje ya que habla con quien sea sin ningún problema y saca datos de la nada. Y comenzamos a conocer a mi segunda waifu favorita. O primera. Bueno, está entre Ichinos y Oriquita. Y Kushida. Y vemos que era mucho más inteligente de lo que parecía. Además tenía 2 millones de puntos. Bueno, a todo esto, Oriquita decide ayudar a Sudo para que se enteraran que Sudo, por ser buen atleta y estar en el equipo titular, le subiría puntos a la clase. Entonces eso sirve para ascender. Entonces por conveniencia Oriquita decide ayudar. Y acá te da más bronca porque el estúpido de Sudo. Porque dale, Flak, dale. La mina no te quiere, no le interesa, solo te ayuda por conveniencia. Si fuera por ella ya te hubieran expulsado. Y también Iki, el otro imbécil, que no me acuerdo cómo se llama. Que tampoco me interesa saber cómo se llama porque es aburrido. Ya que me parece un pedo al aire más inteligente que él. Estos dos eran re denso con Kushida. La mina no te daba ni bolas, solo se hace la amiga para hacerse la que ella es amiga de todos. Pero nada más, ni siquiera te banca. Es más, a ella cualquier cosa antes que usted se va con Kiyopon. Pero no entendían. Bueno, a todo esto Sakura podría abrir un Oliphant. Y además, en serio, yo no conocí nunca la vida de gente así de tímida. Pero jamás, pero bueno. Cuando vemos Red and Grandfriend y esas cosas, te das cuenta que esas cosas solo pasan en Japón de ser tan tímidosas. Tan tímidos, extremadamente tímidos, por Dios. Bueno, todo esto hacen un juicio y el juez es el hermano Oriquito, un verdadero hombre. Y después van charlas y más charlas y más charlas. Y yo me caso con la Sensei y hacen un arreglo, pero Oriquita flashea mariposos y no acepta. Y le dan un día más de juicio a todo esto. Se juntan los dos machos, Kiyopon y Manabu, el hermano Oriquita. Y este, ¿cómo sabes que vas a inventar Kiyopon? Y Kiyopon le responde, yo nada cuñadito, tu hermana va a hacer algo. Y Manabu le dice, no te creo nada Kiyopon, yo sé que inventaste algo. Sé que te haces el gato. Sé que vos vas a hacer algo para que Sakura quede como una chica senseira y se va a bueno. Oriquita, haz algo con la ayuda de Ichinose. Bebé. Hacen que levanten la denuncia mintiendo con cámaras que no existen y cosas así. Todo el volumen se hizo para que la sensual sensei le diga a Oriquita. Entendé a Kiyopon, que él nos va a llevar a la victoria. Además le dice, amiga date cuenta, sos una marioneta, bailás en la palma de él. A todo esto también vemos que Ichinose tiene re onda con Kiyopon. Salvan a Sakura de un fan re enfermito. Y bueno, Oriquita habla con Kiyopon diciéndole que se dio cuenta que fue una chica manipulada. Que hizo todo lo que el otro le insinuó que tenía que hacer. Quieres saber un poco de Kiyopon, pero este le dice, no me jodas, futuro amante. Te ayudo a llegar a la clase A, pero nunca hables sobre mis negocios. Viene a lo padrino y termina. A todo esto Oriquita se pone celosa ya que Kiyopon le decía a todo que sea kushida. O sea que tiene unos sentimientos confusos con Kiyopon. Explicaré más adelante. Además le dijo que ella le va a dar lo más preciado que tiene. ¿Qué será? Ah, y Sakura se enamora de Kiyopon. Y aparece Rewen, otro macho. Pero no como Kiyopon y Manabu. Y con esto arrancamos una de las mejores historias que vi con uno de los mejores protagonistas de la historia. En los próximos videos seguiré haciendo review de las novelas. Y daré mis teorías y comentaré de cada clase y comentaré sobre los personajes. Y diré por qué Kiyopon es el mejor personaje de novelas ligeras. Y no lo digo yo solamente. Lo dicen en todas las encuestas de popularidad de Japón. Y otras encuestas y no sé qué más. Y premios y cosas así. Así que si te gustó el video dale like, comentar, compartir con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.